Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes personalizar el sonido o volumen de las aplicaciones en tu móvil Samsung. Bienvenidos a comohacer.com Los celulares Samsung, como bien sabemos, traen múltiples funciones que ayudan a optimizar el uso de los usuarios en el mismo. La intención es que la experiencia sea muy satisfactoria y una de las nuevas opciones que trae Samsung exclusivo para este tipo de celulares es que dentro de su store podemos descargar una app que nos va a ayudar a nivelar o regular el volumen de cada aplicación por separado. Además de eso también tiene otras funciones que nos ayudan con respecto a temas del volumen y sonido del móvil, pero en este caso nos vamos a centrar en regular el volumen de cada aplicación. ¿Y esto de qué nos puede servir? Pues muy sencillo. Realmente cada aplicación tiene un volumen y suena igual al del celular, la notificación. Pero en este caso vamos a poder ajustarlo a lo que queramos y algunas van a sonar más fuertes que otras. De esta manera tú podrás también saber a qué le das prioridad y a quién no. Esto también va a influir en la manera en que escuchamos el contenido que se desarrolla dentro de la misma. Así que si te interesa, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, si son como yo que no saben dónde está la Galaxy Store, vamos a hacerle el clic hacia arriba y vamos a buscar Store. Miren que acá me parece el Galaxy. Vamos a entrar y esperamos que cargue. A continuación vamos a irnos a la lupita y dentro de la lupita vamos a buscar Good Luck. Acá, como ven, es esta aplicación fucsia y vamos a descargarla. No pesa nada, se aplica muy rápido y una vez instalada vamos a entrar en ella. Vamos a darle clic acá en el Play y miren que se abre una interfaz bastante bonita y simple. Acá lo que vamos a hacer es darle en Live Up, no importa que sea así como apagado, no pasa nada. Miren que vamos a usar Sound Assistant. ¿Qué pasa? Que es posible que en su celular no lo tengan aún instalado y les va a aparecer así en la parte de abajo. Entonces lo buscan y le dan a la flechita y ya luego les va a aparecer arriba como a mí. Vamos a entrar, una vez lo tengan así, y vamos a entrar en Volumen de Aplicaciones. Como ven, tiene muchas funciones pero nos vamos a enfocar en esta. Ahora lo que vamos a hacer es darle al Más. Listo amigos, vamos a seleccionar nuestras aplicaciones y vamos a darle los tres puntitos arriba y añadir. Eso es importante. Luego lo que podemos hacer, miren, es regular el volumen de las aplicaciones de manera personalizada y añadir más aplicaciones si quisiera. Listo amigos, como ves fue bastante sencillo y puede ser bastante útil para ti. Así que déjame en los comentarios si este tutorial te funcionó y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.